Hola muy buenas, soy Tomás y les traigo un episodio de Geometric Dash que va a ser otra serie que va a estar en el canal. ¡Muy largo! ¿No estábamos jugando Geometric Dash? ¡Siempre me muera! ¡Ay! ¿Qué me pasa? ¡Mierda! Es que me pone nerviosa la canción por eso. ¡Ahí vengo! ¡No! ¡Aú, S***! ¡Oh, yeah! ¡Mígame! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Maldita sea! Ahí vengo, esperen que haga una transición.